Las personas con discapacidad en la actualidad han venido teniendo grandes avances en la accesibilidad y poder movilizarse en las diferentes obras de construcción que se han llevado a cabo tanto verticales como horizontales, señaló Juan Ortiz, miembro de Adifin. Es importante reconocer que en el 2014, a través de un plan estratégico que desarrolló el gobierno, de que las instituciones crearan condiciones accesibles en las instituciones del Estado, hemos venido trabajando a través de los diferentes ministerios lo que tiene que ver la accesibilidad en la parte horizontal y vertical, aún con el Ministerio de Transporte e Infraestructura y la alcaldía, a través de la dirección de proyectos que el director es Rodolfo Villachica. Ellos tienen conocimiento de cuáles son las normas técnicas de accesibilidad, las que tenemos actualizadas, que son la 12011-2013 y se llama la norma en el medio físico, donde ellos tienen que desarrollar el cumplimiento a las normas a través de que hemos venido compartiendo con ellos esta herramienta para que se desarrollen en las construcciones, tanto verticales como horizontales, lo que tiene que ver la accesibilidad. Ortiz agrega que han venido eliminando barreras para que éstas puedan desplazarse en los diferentes lugares. Se han venido desarrollando avances a través del Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Salud, los hospitales, las nuevas construcciones, se vienen desarrollando y aplicando las normas técnicas a través de lo que tienen que ver los arquitectos y los ingenieros que son los que desarrollan lo que es la planificación para desarrollar las construcciones de nuevas obras. Y lo estamos viendo en los hospitales generales, hospitales primarios y hospitales que se vienen eliminando barreras. Venimos trabajando a través del gabinete de personas con discapacidad y las asociaciones, las instituciones de gobierno para que se desarrolle a través de la dirección que tiene que ver con las estructuras de construcción, que tomen en cuenta estas normas técnicas que son importantes para el desplazamiento de las personas con discapacidad libre de octáculos. Y es muy importante porque es una herramienta en la cual viene a ser inclusiva para las personas con discapacidad entre una sociedad que la queremos inclusiva tanto en el medio físico y tanto en que no hagan barreras arquitectónicas y barrera actitudinal. Noticias 12, Darlene Tellez.